Enfrentamiento mortal en Tapachula deja saldo de varios muertos y heridos tras horas de intensa balacera. En la madrugada de este miércoles, Tapachula fue escenario de un violento enfrentamiento entre la Armada de México y un grupo armado, dejando un saldo preliminar de varios fallecidos y heridos. Los hechos ocurrieron en la colonia Laureles II, donde las fuerzas federales acudieron para realizar un cateo, pero al intentar ingresar fueron atacados, lo que desató un intenso tiroteo que duró más de tres horas. Uno de los elementos de la marina resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital. Aunque las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas, se reporta que al menos tres personas habrían perdido la vida. El operativo se enmarca en una investigación por la creciente presencia de grupos armados en la región, una situación que tiene en alerta a los habitantes de Tapachula. Te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, dar like y compartir esta noticia con tus amigos para que estén al tanto de lo que sucede en Chiapas y todo el país.